Hola chicos, buenos días. Bueno, yo vine a la lavandería y ya que estamos con frío, aunque hay un montón de sol. Bueno, nos hemos venido a comprar la comida a los hamsters. Y también después vamos a ver si podemos regalar algunos hamsters. Qué bonito. Mira qué bonito. Esto es loro. Mira qué bonito. Bonito, ¿no? Vamos a mirar por acá. Bonito, amor. Guau. Mira ese conejito. Miocuy. Guau. Mira qué bonito. Guau. No, no. Guau. Muele la cabeza. No, no habla. Manito, ¿no? En japonés me iba a hablar de ellos. Pero es grandazo, no necesito... bonito que lo mueven es que lo venden más barato que está más grande que está más grande que lo venden 570 papá, ¿qué está gritando? papá, él está gritando me gusta el oro ella nomás está bien bonito y ella, es feo yo quiero verla mira, acá está Juan ay Dios Juan ha crecido, ¿no? mamá ni esa serpiente ni esos sapos como atrás, atrás mamá ay, mira, acá hay alacranes Juan, mira, ¿resuelves? ahí abajo caricotes, son rayos Juan, mira, y tiene sus crías mira, tiene sus bebés mira, mira, cuántos bebés tienen Tisha, mira los bebitos que tiene mira mira sus bebitos es tarántula Tisha ven para acá ven para acá qué nervios Tisha, mira lombrices me han sorprendido los bebés bueno chicas ya estamos aquí en la casa y bueno ya mañana les voy a mostrar más o menos como he arreglado acá mi mi cuartito pero bueno les cuento cambié aquí al piso nada más lo que hice fue ponerle una alfombra bueno chicas acá estoy con mi esposo escupí la cara estoy de buena noche y ahí está Juan y están mis hamsters miren, miren, miren he bajado de peso miren, miren, miren miren mi sueleta y bajaste ni nada y bajé, miren no mira y tenemos nuestra nueva mascota él les voy a enseñar mi mascota no, quiero ahí está no mamá no lo ha comprado de tan grande Juan que se llama Mimi-chan deja, deja, suelta yo compré este ¿cuál? queso parmesano ahí está este es albahaca pan va a ser este espalete y adorita para el tío ¿no ves? bien, Juan estoy con el corona ¿dónde? no, mentira estoy con un poquito de tos es que ayer me estaba hablando aquí toda la ropa ¿no? me ha hecho dos mil calatos mamá ¿todos espérate? ¿no? yo también estoy hecho este yo también yo también no ¿cómo está? ¿cómo está? largaos, largaos voy a poner esta pintura ya que está en la tapa ¿dónde está? ponle la tapa, fe se va a levantar el andré y la voy a ¿y ya te vas buscando el chujero? fiesta cutún, cutún, cutún chacho chacho, ¿cómo es? bien fiesta no, ¿cómo tú cantas? maricón 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 ¿qué es? es callejón 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 maricón dice la chacha sacale la bolsa y ponle así para que esté abrigado en la pancha remolino es un ero jaranú no, hijita ya cero la ve ¿qué? ya no, ya, no lo mojes con su negro maricón dame, dame, dame este ¿qué? yo quería la balanza me estás mojando no, 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 no eso no lo, no, este no mojes ahí o mejor con el agua y es por eso párate, perdón no tienes por qué arrodillarte bueno, hoy día le voy a dar de comer rico a camisetas sí, hoy día vamos a comer este cebollas verdes no cebolla y subiste y suba para la guacaina en la jambas y como es domingo domingo siempre y como es domingo día domingo siempre uno se tiene que ingreir un poquito más un poquito más, sí y pues comer rico, ¿no? sí sí si, miren, se siente y lava hasta en los dientes ya no puedes comer el agua ¿no lo dices? no lo dices este, este es paola Sasha, ¿qué estás haciendo, hijito? estás gastando el detergente por las puras eso no se lava, mi amor eso es eléctrico y la cuchara de André está ahí adentro sí todo chupan todo chupan y me he hecho la culpa a mí por eso te amé no, hijita estás cansado ¿ah? me quiere que la cara ya estaba muy cargosa mi hijo ¿qué pasa? mira, esta pintura mira, a ver te dije por ahí también está pintada varios días dice que sale el agua no se puede pelear porque está no se puede pelear en cámaras sí no se puede pelear en cámaras no se puede pelear Felipe, ahí me hace que vengo a los japoneses ¿echa la galleta? no 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 ¿tienes cachape? ¿cómo vas a casar? con el leucho no se puede pelear ¿qué tiene? se le echa para que cuando hierva se espese mamá, mira no no ¡qué bonito era! esto es como se dibujó ¿qué bonito? ¿está peleando? sí no, no no, de acá abajo seguro eso sabe un montón de sal vamos no, no, no capaz de pierdir mira, ahí está yo ¡ah! 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 parece a la chacha un negro jalanón yuuu yuuu Eddy mira yuuu que rico vamos a hacer un tiktok de la comida Juan yuuu hay uno que hace un tiktok y dice este para hacer esta comida fácil echas un poco de esta mierda y así y y dice que así es hija hace tu hace tu ustedes no saben no que acontece en esta vida yo yo voy a poner no no espere brotito en la pancha de molino con su chacha como porque graba va a pensar que es jugo jaja va a pensar jugo huele 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 chicas ahora si vamos a almorzar ahí esta tallarines verdes hay tallarines verdes huacaina y su bistec asi que vamos a comer una vez mi papá mas grande no? si vamos a tragar hoy dia y viendo película asi que chicas nos vemos al rato bueno nosotros nos vamos a descansar si chicas buenas noches bueno buenas noches no 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 no